Si tu vehículo está botando aceite por el múltiple de escape, puede haber varias posibles causas. 1. Junta del múltiple de escape dañada. La junta que sella la unión entre el múltiple de escape y el motor puede estar desgastada, deteriorada o rota, lo que permite que el aceite escape por esa área. Si la junta está dañada, deberá reemplazarse. 2. Anillos del pistón desgastados. Los anillos del pistón son componentes que ayudan a sellar el espacio entre el pistón y el cilindro. Si estos anillos están desgastados o dañados, puede permitir que el aceite ingrese a la cámara de combustión y se escape a través del múltiple de escape. 3. Problemas en el sistema de ventilación del cárter. El sistema de ventilación del cárter se encarga de permitir que los gases y la presión interna del motor se liberen adecuadamente. Si hay algún problema con este sistema, como una obstrucción en las válvulas de ventilación, puede provocar una acumulación de presión en el cárter y hacer que el aceite se escape por el múltiple de escape. 4. Fallo en los sellos de las válvulas. Los sellos de las válvulas son componentes que evitan que el aceite ingrese a las cámaras de combustión. Si estos sellos están desgastados o dañados, el aceite puede filtrarse hacia las válvulas y terminar en el múltiple de escape. 5. Exceso de aceite en el motor. Si se ha agregado demasiado aceite al motor, la presión interna puede aumentar y hacer que el aceite se escape por diversas vías, incluyendo el múltiple de escape. Si te gustó el video, suscríbete.